Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y zapatillas.com. Voy a hablaros de un modelo en concreto de hombre, modelo John Smith. Es el modelo Corsair, como podéis ver en color azul marino, lleva el símbolo de John Smith en blanco. Su suela es de caucho en color blanco, como podéis ver viene rascada para que sea antideslizante. Es de estilo casual, perfecta para el día a día. Las tenemos en la talla de la 40 a la 45. Su precio es de 38 euros y puedes conseguirla en nuestra tienda online o en nuestra tienda yzapatillas.com. Venga, animaros y comprarlas.